Bienvenidos a la nueva temporada de Voltaje TV, nuevos segmentos, entrevistas y reportajes. Mi nombre es Lore y estaré acompañándolas en esta nueva temporada. Bienvenidos a Voltaje TV, en esta edición un especial desde las siestas de las flores y de las frutas de la ciudad de Ambato. Reportajes, conciertos, entrevistas y más. No te muevas, esto es Voltaje TV. Vamos a preguntarle a la gente cómo está disfrutando la fiesta de la fruta y de las flores. Dime, ¿cuál es tu nombre? Sebastián. Sebastián, ¿de dónde eres? De aquí de Ambato. Dime, ¿cómo estás disfrutando las fiestas de acá, de la ciudad de Ambato? Sí, todo bien, todo chévere aquí, disfrutando con todos mis amigos, familiares que somos de aquí, de la ciudad de Ambato. ¿Tal vez planes para hoy en la noche? Sí, siguiendo el cronograma de las fiestas, vamos a ver qué tenemos para hoy en la noche. Ya, te cuento que nos están viendo allá en Nueva York, tal vez quieras saludar a alguien. Sí, bueno, toda mi familia que tengo allá en New Jersey, también saludos, que espero que en los demás años puedan también venir ellos acá para compartir con nosotros. Y que viva Ambato. Que viva Ambato. Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, está situada a 2.600 metros de altitud, conocida como la ciudad jardín del Ecuador, ciudad de los tres Juanes y tierra de flores y frutas. Ha sido afectada por varios terremotos y reconstruida en su totalidad en 1949, en donde se da inicio a la fiesta de las flores y las frutas en honor a la lucha de sus habitantes. Y cabe recalcar que hoy por hoy es una de las fiestas más importantes del Ecuador. Y seguimos con más de Voltaje TV y en esta ocasión tenemos a 50 de Arte. Acompáñenme. ¿Cuál es tu nombre, Daniela? Paver. Julián. Cristian. Y ellos son 50 de Arte. Cuénteme, ¿de dónde vienen? De Colombia. ¿Cómo se sienten de estar acá en la ciudad de Ambato? Bien, bien, nos ha sucedido muy bien. ¿Qué más te ha gustado de acá de Ambato? Ambato, la gente nos trata muy bien. Nos ha cogido bastante, la comida es muy buena. Los batidos del mercado, excelentes. Mamitas, excelentes. Son las mejores. De verdad, me encantan batas. Cuéntame, ¿algún plato tradicional que hayas probado de acá? El cebollao. Acá el Arte Urbano con 50 de Arte. ¡Bien! Ahora sí. Estamos acá en Voltaje TV. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece de Voltaje TV? Chévere. Chévere. En esta nueva temporada de Voltaje TV, tenemos nuestro segmento de entrevistas. En esta ocasión nos acompaña nuestro CEO Founder de Voltaje Magazine Internacional, el ingeniero Henry Vascones. Muy buenas tardes, ingeniero. Háblenos acerca de Voltaje Magazine Internacional. Buenas tardes. Sí, Voltaje Magazine Internacional es una revista que tiene 11 años de trayectoria. ¿Cómo ha sido su experiencia al regresar a su ciudad natal? Muy agradable, hemos, como todas las cosas, he tenido algunos altibajos, hemos tenido que superar algunas pruebas, pero el resultado ha sido bastante favorable. Hemos podido presentar no solamente un producto de voltaje, sino también comenzar algunos que ya hemos tenido anteriores y fortalecer algunos nuevos que teníamos en mente. Y ahora ya lo hacemos realidad por el apoyo de entidades públicas y también el público en sí. Sabemos que está impartiendo seminarios en nuestra ciudad. Háblenos al respecto, por favor. Sí, estamos trabajando en lo que es la tercera edición de los seminarios Hágalo Usted Mismo. Es un seminario que lo estoy presentando desde el año pasado en diferentes ciudades de aquí del Ecuador. En esta ocasión estamos enfocados en lo que es Ambato. El seminario está dedicado a lo que es emprendedores, personas que quieren comenzar su negocio, su proyecto. Y a veces no cuentan con el departamento o el presupuesto de un diseñador gráfico o un diseñador de web. Entonces lo que hacemos es que potencializamos, creamos nuestra propia imagen corporativa y aprendemos lo que son los programas Adobe para poder crear nuestra propia imagen creativa e imagen corporativa. Sabemos que Voltaje Magazine está innovándose constantemente. ¿Qué es lo nuevo que nos presenta este año? Lo nuevo que nos presenta este año no solamente es un producto, sino también que estamos presentando la nueva temporada de Voltaje TV y lo que estamos es conectando el nuevo producto que es trip.voltajemac.com, una conexión de turismo ancestral y turismo histórico. Esta idea surge por la misma razón de que el país se encuentra como una de las potencias turísticas en el mundo y creemos que es un buen momento para poder incursionar en lo que es el turismo de una forma más económica y de una forma más original. Gracias Henry por habernos acompañado en nuestro primer programa de la nueva temporada de Voltaje TV 2014. Gracias a ustedes les deseo lo mejor, en especial a ti en esta nueva edición, ya que estamos trabajando con un nuevo equipo de producción, también a Fabricio en cámaras, a Sole en lo que es producción ejecutiva y estamos para comenzar lo que es la nueva temporada. Hola, buenas noches amigos y amigos, estamos aquí en Voltaje TV con la banda La Tocata Estrella del Carnaval de Ambatos, donde ahora va cada una a presentarse con su nombre y el instrumento que toca. Empecemos por aquí. Bueno, saludos, mi nombre es Celso y toco la batería. Hola, mi nombre es Renato y toco el trombón de varas. Hola amigos, soy Alex y toco el saxo, evidentemente. Hola, mi nombre es Pablo Andrés y toco el saxofón. Soy Daniel Cochita y toco el charango. Yo me llamo Patricio Cobo, yo soy Tri, soy el cantante de la banda y muy orgulloso acá de estar nuevamente en Ambato, disfrutando mi Ecuador, compartir con mis amigos, la familia acá, que es lo que tenemos. Hola, mi nombre es Álvaro Colcha y pues soy el bajista de la banda y un saludo para Voltaje y todos los que nos ven. Un saludo para todos. No tenemos ninguna taza en la casa, con buena fe, el filósofo, con respeto. Hola, mi nombre es Vicente, con buena vibra y soy el guitarrista de Pandeau. Para conocerlos más acerca del género que tocan y bueno, que nos cuenten acerca de que Sexplay es libremente, más que todo. Bueno, Pandeau es una familia, bueno, a mi manera de verlo, ¿no? Cada quien de pronto tiene una, no sé, un concepto de la banda, para mí es una hermandad, es una familia, es un espacio para poder desestresarse y también comunicar algo bueno, comunicar lo que está pasando, también hacer denuncia social. Pandeau es un grupo de amigos que están buscando algo mejor, un lugar mejor donde estar, ¿no? Pandeau, sí, esa noche no se pierdan Pandeau en concierto. Todos los panas aquí igual estamos, Tricio vino recién, de algunos, Álvaro, todo el grupo, panas con mucha energía, muchos músicos profesionales, mucha buena vibra arriba. Muchas gracias, amigos. Bueno, las preguntas que les podría hacer en cuanto al contexto del carnaval, ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Qué significa para ustedes la experiencia de estar tocando acá, en el mismo AMBAT? Bueno. ¿Y la fusión andina? Es la fusión andina, nosotros hacemos, hemos trabajado hace mucho tiempo esto. La fusión andina es porque nosotros somos de la sierra del Ecuador, entonces la fusionamos con la base del reggae, pero haciendo una fusión de diferentes ritmos, y para darse a conocer también al Ecuador, y específicamente así de todo corazón, haciendo la música, ¿no? El carnaval aquí en el Ecuador es de lo mejor, les invitamos a todas las personas que nos están viendo a través de Voltaje TV. Hola, nosotros somos... ¡Panteagua! Estás en... ¡Voltaje TV! ¡Uy, yeah! ¡Estamos muy fuertes para Tanteagua! ¡Estamos muy fuertes para Tanteagua! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Explenemos el propietario! Resistencia Cara a cara sonrisa fresca Es que me quité una pinza que tenía aquí Porque me estaba encantando Gracias Henry por habernos acompañado ¡Gracias! ¡Gracias!